Este en 40 pesitos mis amigos 40 pesitos Y miren mis amigos estos están en 15 pesitos 15 pesos de mayoreo Hola que tal mis amigos y amigas bienvenidos A un nuevo video De esta sección que bueno mis amigos se va a llamar Ruta Mayorista Ese va a ser el nombre de esta sección Aquí en el canal Y bueno en esta ocasión me encuentro aquí en el mercado de dulces de la merced Y me encuentro en el puesto En la dulcería Ayola En esta ocasión mis amigos pues les voy a grabar Lo que venden ahorita de temporada Ya saben que para que ustedes hagan negocio Para que puedan ganar un dinerito Y bueno mis amigos Información interesante, información básica De estos videos A partir de 3 piezas mis amigos es mayoreo Y puede ser vaya surtido Puede ser este modelo Puede ser uno de este Y uno del otro Ok Desafortunadamente aquí mis amigos Pues no hacen envíos A ningún estado Obviamente pues les voy a dar el precio Y yo les voy a grabar Pues vaya todo lo que venden Porque en serio venden cosas muy pero muy bonitas aquí Que ahorita les voy a mostrar Unos videos Más de cerca Más detallados Para que puedan ustedes checar la mergancia Y bueno mis amigos Antes de comenzar con este video Me gustaría que dejaran su like Comentaran demasiado Por supuesto se suscribieran Para que lleguemos a la meta De 10 mil suscriptores Y por último mis amigos Muy pero muy importante Que no se salte ninguna Pero ninguna parte del video Para que de esa manera Yo pueda seguirles haciendo Más contenido como este Así que bueno mis amigos y amigas Ahora si vamos a comenzar con esto Y bueno en primer lugar Pues en serio Como les digo Venden cosas pero muy muy bonitas Con esto sinceramente En serio yo siento que conquistan A vaya O sea la persona que les gusta A la tóxica Al mandilón No se mis amigos Ok Pero bueno miren En primer lugar tenemos esta cajita Esta cajita Que viene ya Con los chocolatitos adentro Viene incluido ya el moñito Como lo están viendo ahí Y en serio que está Super super genial Ya saben mis amigos La dinámica de estos videos Primero voy a estar grabándoles Los modelos que venden por acá Y obviamente pues ya acabando De grabar el modelo Pregunto el precio Ok Ahorita pues les estoy mostrando esto Que miren Allí lo pueden apreciar Un poquito mejor Se los acerco Para que puedan verlo Ok Y miren De este otro lado Pues también tienen lo que son Estos corazoncitos Con chocolatitos adentro Y miren O sea está genial Sinceramente está muy pero muy padre Ahí les voy una idea mis amigos Ahí les voy una idea Con un osito Y con uno de estos Una rosa Ya con eso Con eso arman en serio Su regalo mis amigos Porque en serio está super super genial Y ahí ustedes pueden ver Vaya el tamaño del corazón Miren ahí está Y se los voy a acercar Para que puedan ver Un poquito más de cerca Más detallado Este detalle En serio está super super Padre la verdad Y por supuesto que hay mucha Pero mucha mercancía Que grabarles acá mis amigos Mucha muchas muchas cosas Que grabarles Miren por ejemplo De acá Tienen lo que son Estas rosas Esta rosa Que viene con chocolates Adentro Ya vieron Está super super bien La verdad Yo siento que está muy Pero muy padre Para ese regalo Además lo tienen así Y lo tienen así Miren Que ahí ya saben Les trato de enfocar bien Para que ustedes puedan ver bien Este El detalle La mercancía que venden por acá Miren ahí está la rosa Y bueno mis amigos Ahora si vamos a preguntar Los precios De esto que les acabo de grabar Ok Para que no se queden con la duda Esos en cuanto los tienen A 12 pesos A 12 pesitos Miren Estos corazones En 12 pesitos Mis amigos 12 pesitos La verdad Yo siento que está muy Pero muy bien Fácil Fácilmente Como para que lo ven En que será Este 25 pesos Yo siento que está bien Siento que está muy Pero muy bien Además de que Miren Ahorita vamos a preguntar También el precio De este Y este 15 pesitos Miren Este 15 pesos De mayoreo 15 pesitos De mayoreo Y por supuesto Pues este otro lado Vamos a preguntar También las rosas Y miren mis amigos Este 20 pesitos De la pieza Ya de mayoreo 20 pesitos De la pieza Y bueno Ahorita vamos a A grabar más De lo que venden por acá Porque miren También tienen lo que son Estas paletas De caramelo Que vienen así Por paquetito Además de que incluye Lo que es una estampita Una estampita Así como ya lo pueden ver Ustedes en sus pantallas Y que está Súper súper genial Miren Obviamente pues Vamos a preguntar También el precio Este amigo En cuanto lo tiene 50 pesos Con 20 piezas Miren 50 pesitos Con 20 piezas Y son paletitas Así medianitas O sea son medianitas Y en verdad que está bien Porque les digo O sea ya incluye Lo que es la estampita Que ustedes lo pueden Vaya La pueden pegar ahí En cada paleta Para que se vea Un poquito más atractiva Y llame más la atención Para el negocio Obviamente Y ahorita pues miren Les voy a mostrar Lo que es este otro Este corazón Que está relleno De chocolates Que tiene pues Una buena cantidad De piezas De chocolate Miren Para que incontenten A la novia A la verginchuda ¿Y este en cuánto lo tiene? A 40 pesos 40 pesos Este en 40 pesitos Mis amigos A 25 40 pesitos Y miren De este otro lado También tienen lo que son Estos mis amigos En este diseño Son chocolates Este lo tienen En 15 pesitos De mayoreo Y son de colores Ya vieron Son de colores Y están 15 pesitos De mayoreo 15 pesitos De mayoreo Mis amigos Y pues bueno Ahorita nos pasamos De aquel lado Para mostrarles La demás mercancía Que venden Porque en serio Hay mucha mucha variedad Ahorita ya les mostré Lo que es esta parte Ya también les mostré Lo de acá Lo de acá Y ahorita voy a grabarles Lo de acá De este lado Y por supuesto También lo que son Estos bombones Que vienen aquí En distintos personajes Para que ustedes También puedan checarlo Y obviamente Pues también Puedan tener Una opción más Para su negocio Este 14 de febrero Y miren mis amigos Este otro lado También tienen lo que son Estos Estos regalitos Miren Rellenos de chocolate Este me comentó El señor Que lo dan En 12 pesitos De mayoreo 12 pesitos De mayoreo Y sinceramente Conviene O sea Está muy Pero muy bonito Miren Viene adornado Con lo que es El listón El mollito Y viene así Como lo están viendo Ahorita en sus pantallas Espero Ahí puedan Checarlo bien Mis amigos Trato de enfocar Pero Como hay mucha iluminación Aquí En la cámara Pues luego A veces Sale la imagen Un poquito Borrosa Así que pues Bueno Les voy a enfocar Muy bien Cada producto Ya saben Que eso me gusta A mi Grabarles bien Enfocarles bien Para que puedan Checar bien La mercancía Más que nada Para tener calidad En el video Mis amigos Ok Quiero que ustedes Vean bien La mercancía Y ahora sigue Pasándonos De este otro lado También venden Lo que son Estos corazoncitos Que vienen así Pues vayan Un empaque De plástico Y eso incluye Lo que son Dos chocolatitos Y ese amigo En cuanto me decía Usted A 10 pesos A 10 pesitos Bastante baratos De hecho Bastante Bastante baratos En 10 pesitos Y algo que a mí Me llamó Pero mucho Mucho la atención Y estoy seguro A ustedes Les va a gustar Bastante también Son estos otros Miren Estos que están Verdad Muy pero muy Atractivos En serio Que para el negocio Se van a ir Súper rápido Porque están Muy pero muy Bonitos Lo tienen así En color morado Lo tienen también Así en la cajita Color rosa Color rosita Y miren mis amigos Estos están En 15 pesitos 15 pesos De mayoreo Lo tienen así Lo tienen también así En colorcito moradito En colorcito morado Miren Y está súper súper genial En serio Está muy pero muy bonito Este Vamos Están muy pero muy Bonitos estos Mis amigos Ahorita ya saben Les voy a hacer Unas tomas De relleno Para que ustedes Puedan apreciar Un poquito más De cerca Este Pues cada Vaya O sea Cada color Porque miren De este otro lado También tienen lo que son En color azulito En color azulito Miren Que ahí espero Puedan verlo bien Espero que ahí Esté enfocando bien Mi celular Miren No en serio En serio Si ustedes compran Estos en serio Se van a ir súper rápido Porque bueno Están muy pero muy atractivos En serio Y pues miren Y pues miren Mis amigos Este otro lado También tienen lo que son Estos Estas cajitas Estos dulceritos De a 15 mayoreo Y incluye Lo que son Estos chocolate X Miren Lo tienen En distintos modelos Lo tienen así En emoji Además Que también lo tienen Vayan En diferentes diseños Con una tarjetita Miren Lo tienen también Así en losito Varios pensamientos Exactamente Y pues miren De este otro lado También El de personajes De M&M's Para niños Exacto El amor Y de la amistad De productos De marcas Pero con pensamientos Del amor Exacto Miren De este otro lado Pues aquí tienen Lo que son Estos De este personaje De Danonino Del Dino Miren Ahí está Lo que es De este personaje También lo tienen De este otro personaje Miren Lo tienen así Incluso Ya pueden checarlo Incluye lo que son El chocolate Que como les dije En 15 pesos De mayoreo Y también tienen Lo que son De este otro lado Pues lo que son Las tazas Las tazas Y que vienen así En distintos modelos Ya viene incluido Con chocolates Y está Pues vaya O sea En varios diseños Mis amigos Tienen acá En varios diseños Y pues bueno Ahorita vamos a preguntar El precio también De estos En cuanto están Ok Para que no se me queden Con la duda Y obviamente Pues puedan ustedes Hacer su compra Este amigo Usted en cuanto En cuanto lo tiene 30 pesos Ah 30 pesitos Miren 30 pesos Y ya incluye Lo que es el chocolate Adentro Que ahorita Les voy a estar Mostrando los diseños Les voy a mostrar Los diseños Para que ustedes Puedan checar Ahí bien Los modelos Que van a poder encontrar Cuando vengan aquí Estas paletitas Amaranto Con diseño Con diseño De osito Y esa bro En cuanto la La tiene Acá en la caja 150 150 Ajá Trae 10 Trae 15 Perdón 15 150 Pesitos Y trae 15 ¿Verdad? 15 15 piezas Y miren Ahí está la opción También 15 pesitos Y pues bueno Ahí está la opción También para que ustedes Obviamente compren Y pues bueno Mis amigos Ya por último Miren Me acabo de encontrar Con estas paletas De bombones Que bueno Están en 13 pesos De mayoreo Ahorita pues voy a tratar De mostrarles Vaya O sea Los modelos Que venden por acá Porque Hay mucha pero mucha gente Entonces no podemos También estorbar Ok Espero que entiendan Esa parte Mis amigos Y amigas Miren Voy a grabarles Rapidísimo Esa parte Porque en serio Hay mucha pero mucha gente Y no quiero estorbar Tienen así de conejito También lo tienen así En estos personajes De Elmo Lo tienen en emoji Con una frase Que ya puedan observar Ahí Que espero que puedan Observarlo mis amigos Porque les digo Hay bastante iluminación Entonces en este tipo De vaya De lugares No se puede grabar Uno Bueno tranquilo Porque vaya Necesitamos estar movidos Grabando Miren De este otro lado También tienen lo que son Así en conejo Incluye lo que es Un chocolate De corazón Aquí en medio Ok Lo tienen así Lo tienen también Así en distintos personajes Miren Lo tienen así En vaquita Lo tienen en mini Lo tienen también En este otro personaje Que están viendo por acá Ok Así que bueno Miren De este otro lado Tienen de Elmo Lo tienen también En este otro personaje Que están viendo por allá Personaje este De Rana Y pues bueno Muchos pero muchos más Personajes por allá Mis amigos Ok Así que bueno Ahorita les voy a hacer Unas tomas de relleno Para que puedan checar bien La mercancía Porque en serio Hay mucha pero mucha gente Entonces pues no No queremos estardar A mis amigos Y pues bueno Mis amigos Ahora si ya Acabamos de grabar Aquí en este lugar En esta dulcería Y bueno El lugar se llama Dulcería Ayola Aquí mis amigos Pues me comentan Que no tienen Un número telefónico Para que se puedan Contactar desafortunadamente Pero como referencia Mis amigos Pues aquí se encuentran En la calle Gómez Pedraza A un costado De la iglesia de La Palma Desafortunadamente Mis amigos Pues no les puedo dar Información de los números Telefónicos No hacen envíos Y pues que les digo Mis amigos Si vienen aquí Como referencias Como referencias Mis amigos Pues de aquel lado Está lo que es Miren estas dulcerías Que espero puedan Ubicarlo bien Miren de aquel lado Está lo que son Dulces Típicos Mexicano La Pata Bella Esa es una referencia Y pues bueno La dulcería Se llama Ayola A un costado De la iglesia De La Palma Y pues que les digo Mis amigos Si ustedes quieren Que yo les haga Sus compras Por comisión Mis amigos Para los foráneos Pues mándenme Mensaje A mi página De Facebook Y pues nada Mis amigos Espero les haya gustado Este video En esta dulcería Así que pues nada Mis amigos Nos vemos Hasta un próximo video No se cuando No se como Pero nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!